Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. ¡Suscríbete al canal! Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio, de Tierra de Sueños, el programa que llega al campo colombiano. Vamos a estar musicalmente con este Chirimías, esta música andina, música del Cauca, el sotareño. Hoy tenemos un programa muy muy especial, vamos a tener historias de vida de personas, de líderes campesinos que han estado en algunas regiones azotadas por el conflicto armado, han tenido que pasar por muchísimas vicisitudes, pero hoy gracias, por ejemplo en este caso, al apoyo de USAID, han logrado salir adelante. Hoy son líderes y personas importantes que entregan todo lo que tienen a sus regiones. Estaremos en segundos con Don Juan Antonio Urbano Barrera, es un líder campesino de la región de Pauna, en el occidente de Boyacá. Y les recordamos que, por supuesto, este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Sean todos bienvenidos a estas historias de vida. Abriendo Campo Pues sí, señores, nos vamos a abrir campo con nuestro invitado especial con esta experiencia de vida. Don Juan Antonio Urbano Barrera, decíamos, es un líder campesino del occidente de Boyacá, del municipio de Pauna, cultivador hoy de cacao, con experiencia también en procesos asociativos. Un campesino que también se vio afectado por la violencia, incluso por la ilegalidad debido a la siembra de cultivos ilícitos en su región. Bueno, sin más, Don Juan Antonio, muy buenos días y bienvenido aquí a Tierra de Sueños. Muy buenos días, Yanaida. De verdad, es un honor poder estar acá en Tierra de Sueños, gracias a RCN y gracias a la USAID, que pues muy amablemente nos han invitado. Estaba tomando tinto ya desde bien temprano, ¿no? Un saludo muy especial para todos los campesinos de Colombia. Hoy a las 4 de la mañana un delicioso tinto y escuchar RCN no cae nada mal. Nada, por supuesto que no, es la mejor opción. Bueno, Don Juan Antonio, inicialmente hablemos de su historia. Cuéntenos un poco de su experiencia, hace ya muchos otros años atrás, allá en Pauna, en el occidente de Boyacá. Además, esto es una región esmeraldífera por excelencia, ¿no? Claro que sí, la tierra donde salen y nacen las mejores esmeraldas del mundo y ahora también es uno de los mejores cacaos de Colombia. Gracias a ustedes, a su trabajo. Como ya lo dijiste, mi nombre es Juan Antonio. Nací en una familia campesina en la vereda Caracol del municipio de Pauna, una finca donde el cacao generaba los principales ingresos de la familia. Viví mi juventud ahí, nunca pude estudiar. A mis 24 años me volví minero en las minas de Coscués, especialmente durante mucho tiempo, fui casi 12 años, fui minero ilegal, algunas veces trabajé con la empresa y la mayoría del tiempo como minero ilegal. Eso condujo a que la esmeralda transformara nuestras vidas, nos permitió tener y de alguna manera cometimos muchos errores con esa inmensa riqueza que Dios nos permitió tener. ¿Cómo logra usted también, conocemos de su experiencia, dejar incluso los cultivos de coca? Porque también esta misma ilegalidad en la minería les llevó también a los cultivos de coca. Sí, el proceso de formalización hizo que muchos campesinos nos quedáramos por fuera de la minería y al mirar otra vez nuestro origen campesino, encontramos en la coca la herramienta que de alguna manera nos permitía mantener ese flujo de recursos que nos daban las esmeraldas. Y cometimos un error muy grave, durante 10 años nos involucramos en temas de cultivo de siembres de coca, en ilegalidad, eso hizo que la región perdiera mucho más el rumbo, la violencia, los grupos al margen de la ley hicieron mucho más presencia y se generó una descomposición social total. Claro, fueron muchos años asiagos, muchos años difíciles de estas familias campesinas. Hoy por fortuna, como en el caso suyo, don Juan Antonio Urbano Barrera, reiteramos, él es un líder campesino de Pauna, esto es en el occidente de Boyacá. ¿Cómo fue el apoyo que usted empezó a recibir, en este caso por parte de USAID? ¿Bajo qué programa se da usted cuenta de que está en la ilegalidad, en la economía ilegal, y empieza ese tránsito hacia una economía sana? En el año 2005 era tanto la violencia y la violencia tocó casi que a nuestras puertas que nos hizo reflexionar un poco y empezamos a buscar ayuda. Primero creamos asociaciones de productores. En el 2007 aparece el Estado con el programa Familias Guardabosques y en el 2008 aparece la USAID, quienes nos ayudan a transformar nuestro territorio, especialmente la mente de las personas. Logramos erradicar más de 7.000 hectáreas de coca y logramos sembrar 4.600 hectáreas de cacao con 1.300 familias en el occidente de Boyacá. Diez organizaciones que agrupan aproximadamente a 1.300 familias, repito, y que hoy se han comprometido con la paz, con legalidad, con todos estos temas que hoy necesita nuestro país. El trabajar en estas asociaciones les da a ustedes una mayor posibilidad, uno de generar, por supuesto, mayor productividad, en el caso específico de ustedes del cacao, igualmente luego la comercialización, que es importante, porque ¿para qué cultivan ustedes? Pues para vender. Claro que sí, lógicamente, Janeyra. A los campesinos al lograr asociarse, al entender la asociatividad, primero es una herramienta que nos permite acceder a los recursos y a los servicios del Estado, y segundo, es una herramienta que nos genera mucha más competitividad y especialmente nos permite interactuar para superar esas dificultades que nos había generado la violencia y la ilegalidad. La gente unida es capaz de cambiar un territorio. Jamás será vencida. La gente unida jamás será vencida, sí. Así es, estamos aquí en Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio, que vean ustedes, llega al campo colombiano. En esta oportunidad está representado todo el occidente de Boyacá con don Juan Antonio Urbano. Bueno, ¿cuáles son los retos, ya hablando de tema prioritario en este momento, que enfrentan ustedes, los cacauteros de esta región, porque cambiaron la ilegalidad por el buen cultivo del cacao? Son muchos los retos, más que retos, son sueños que tenemos. Hemos logrado avanzar muchísimo, logramos consolidar la paz, que era lo más importante. Hoy nuestra región es una de las más pacíficas del país, una tierra donde, gracias a Dios, como dicen muchos, ya no pasa nada. Sí, así es. Gracias a Dios, hoy reportamos cero homicidios en los últimos tres años, eso es una gran ventaja. Ahora queremos consolidarnos como asociaciones, queremos empezar a apoyar emprendimientos privados que vienen dando gracias a la agregación de valor. Estamos a punto de abrir una planta de transformación de chocolate en el municipio de San Pablo de Borbur, y tenemos una tienda especializada de cacaos aquí en Bogotá. Es consolidar eso. ¿Cómo se llama? Se llama Distrito Chocolate. Es una tienda que tenemos acá en Bogotá, donde tú puedes disfrutar todas las delicias del chocolate colombiano. Qué rico. A mí, además, el chocolate es mi gran debilidad. Y por venir corriendo no te trajimos chocolate. No, no, eso sí me lo debe. No puede, pues, la próxima vez dejarnos sin chocolate. Don Juan, ya usted, por supuesto, lleva años en este programa de USAID dejando a un lado lo que es la economía ilegal, el sembradío de coca. ¿Qué recomendaciones hace usted para muchos otros oyentes, campesinos que de pronto todavía siguen en esta práctica y lo están oyendo a esta hora y dicen, vea, si don Juan pudo, yo también puedo? Ese es el mensaje que queremos dejar. Los campesinos somos capaces de aportar al desarrollo, de transformar nuestros territorios. De nosotros depende. En Colombia hay un fenómeno. Hay veces nos quedamos esperando que el desarrollo y el bienestar va a venir de otra parte. Y el desarrollo y el bienestar está ahí en nuestra tierra, en esa riqueza que Dios nos permitió tener. La ilegalidad nos condujo a cometer muchísimos errores. Y hoy queremos superarlos. Y de nosotros depende. Digámosle no a la coca. La coca es la que origina tal vez el 90% de los problemas que tiene este país. Por eso el mensaje es que los campesinos podemos vivir sin coca. En el marco legal tenemos oportunidades. Hay un Estado que nos acompaña. Hay una sociedad que nos abraza. Y por eso la invitación es a que abandonemos esa ilegalidad. Y encontremos en cadenas productivas como el cacao, el café, la caña de azúcar, los frutales, muchas oportunidades que hoy el país necesita desarrollar. Don Juan, antes de seguir con esta otra pregunta, ¿cuáles fueron de pronto las dificultades que ustedes encontraron a convencer a sus otros compañeros campesinos a dejar la coca y comenzar en estos cultivos tradicionales? Siempre es la misma pregunta que me hacen. ¿Cómo hicieron para convencer a la gente? Hay veces la gente en los territorios está cansada de la violencia. Hay veces no pasa nada porque nadie propone nada. La dificultad más grande, lógicamente, es con los grupos al margen de la ley. A ellos no les conviene que la coca se radique. Pero a los campesinos les juro que si vamos al Catatumbo, que si vamos a Tumaco, que si vamos al Putumayo, a las zonas afectadas por la siembra de cultivos de uso ilícito, la mayoría de gente no está satisfecha con lo que hace y quieren encontrar oportunidades. Ofrezcámosle una nueva oportunidad a estas familias y de seguro no va a ser tan difícil sacarlas de ahí. ¿Por qué el cacao, según usted y su experiencia, por supuesto? Sí, históricamente nuestra región había sido productora de cacao. Además, el cacao tiene unos temas ambientales muy amigables con el medio ambiente y adicionalmente son granos secos que garantizan la comercialización. Tienen un mercado garantizado y es un producto no perecedero que nos garantiza que nunca vamos a perder nuestra cosecha. Allí también hemos venido hablando en otros programas, Don Juan, de los espacios que ya tienen también las mujeres. Hablamos hoy de mujeres cacauteras. Ustedes también allí en Pauna, allí en Boyacá, les están dando esa oportunidad para que ellas, uno, pues se tecnifiquen, conozcan del sector y no estén solamente en su casa haciendo oficio, que por supuesto es una labor que no tiene precio. Tal vez es una de las tareas más bonitas y más importantes que hemos hecho. Es como le abrimos esos espacios a la mujer rural, a la mujer campesina, la visibilizamos y tú vas a nuestra tienda, la imagen de nuestra marca es una mujer campesina que busca resaltar el gran aporte que hacen las mujeres rurales al desarrollo del país y la importancia que tienen. Una finca sin mujer, siempre hemos dicho que es un aguantadero de hambre. Una finca sin mujer. Bueno, pero ustedes también van un ratico a la casa y ayudan con los quehaceres, ¿no? Claro que sí. Es que las ponen a moler café o cacao. Tuvimos un acompañamiento con la USAID donde hablamos mucho de equidad de género y aprendimos la importancia que tienen nuestras mujeres rurales y para ellas el saludo muy especial y muy especialmente para las mujeres de Pauna, Boyacá. Bueno, finalmente, para quienes aún, pues lamentablemente insistimos, están en este tema de la coca. ¿Por qué hoy el cacao se convierte en esa como alternativa de sustitución de cultivos ilícitos? Vuelvo y repito, con la coca hemos hecho daños ambientales tal vez irreparables y el cacao nos ayuda a reparar esos daños ambientales. Tenemos un mercado que está creciendo en el nivel mundial, una demanda, el país apunta a ser uno de los grandes jugadores a nivel mundial de cacaos finos de aroma. Tenemos calidad de cacao y el mundo de chocolateros miran hacia Colombia como un origen importante. Tenemos una política estatal hoy que viene desarrollándose de la mejor forma, con algunas dificultades, pero que viene prestando servicios a los cacao cultores. Tenemos un gremio fuerte, que nos reconocemos como nuestro gran gremio. Tenemos un proceso asociativo muy fuerte, tal vez es una de las cadenas productivas que más ha desarrollado la asociatividad. Por eso entendemos que el cacao es la gran oportunidad, no solamente para los cultivadores de coca, sino para toda Colombia. Bueno, lo voy a dejar que se termine de tomar su cafecito porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Janeida. De verdad, muchísimas gracias a RCN y muchísimas gracias a la USAID por ese gran apoyo y a toda la sociedad bogotana y a toda la sociedad colombiana. Gracias por ese apoyo que nos brindan los campesinos. Somos actores y podemos aportar al desarrollo de nuestro país. Sí, señor. Los campesinos son actores y pueden apoyar y aportar, sin lugar a dudas, al desarrollo del país. Lo escucharon ustedes, don Juan Antonio Urbano Barrera, líder campesino del occidente de Boyacá, hoy contando esta historia de vida. ¿Cómo después de ser un campesino cocalero hoy, a través de todos estos programas, en este caso de USAID, logra pasar a la economía formal a la siembra de cacao, que es toda una alternativa? No, simplemente es un mensaje. Es el relevo generacional que tiene que darse en el campo y el llamado es a que involucremos a los jóvenes en ese desarrollo rural que requiere el país. Los jóvenes son parte importante, sin lugar a dudas del desarrollo. Bien lo dice usted, es un relevo generacional. Escuchan ustedes Tierra de Sueños. Muy bien, le recordamos a todos ustedes, nuestros oyentes, nuestra línea de WhatsApp, para que nos escriban, nos manden incluso sonidos, audios, en los cuales ustedes hagan recomendaciones sobre qué temas quieren escuchar aquí en Tierra de Sueños. Hemos tratado ya muchísimos a lo largo de estos seis meses, pero queremos de pronto conocer sus propias experiencias desde las regiones donde se encuentren, 310-799-1373. Les repito, 310-799-1373. Hay un correo electrónico donde también nos pueden escribir P mayúscula, P de Pepe, M de mamá, mayúscula, y A de ángel, PMA. Y en minúscula le ponen info, arroba, fintrack.com, arroba, fintrack.com, y también con muchísimos gustos, aquí le leemos sus correos, sus inquietudes, y sobre todo los temas que ustedes quieren que desarrollemos acá en Tierra de Sueños. Le agradecemos, por supuesto, el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a Luzahí, a Angie Cárdenas, a Mauricio Cárdenas, como siempre, por supuesto, y vamos de inmediato con las noticias, aquí en Tierra de Sueños y en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños.